¡Hola! ¿Cómo estás? Con ánimos de seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Ya pronto volveremos a la escuela. Mientras tanto, estaremos aquí en Aprende en Casa. Ahora vamos con nuestro amigo a Jololisto. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. ¿Alguna vez has notado que la mayoría de las cosas que podemos comprar en una tienda, mercado o supermercado, tiene una etiqueta y que muchas veces no sabemos qué dice o para qué sirve? Te sorprenderá saber que no solo a ti te pasa, es más común de lo que parece. Hoy vamos a aprender cómo identificar información contenida en etiquetas y en bases comerciales. Para eso seleccionamos algunos videos que serán muy interesantes para ti. Al final, te haremos algunas preguntas. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención a cada uno de los videos, porque después te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Ahora es momento de anotar las preguntas y las actividades, para que terminando el programa las pueda responder tranquilamente. ¿Para qué crees que te podría servir saber leer la información de las etiquetas? A mí me sorprendió toda la información que contiene cada uno de los productos. Trata de buscar en la cocina o en el baño algún producto que tenga una etiqueta e intenta identificar algo de lo que se mencionó en el video. Por ejemplo, el contenido, los ingredientes, el peso, la fecha de caducidad o algún otro elemento. Conversa en casa sobre la utilidad en la información de la etiqueta. Ahora vamos a profundizar un poco en las etiquetas que podemos encontrar en los productos alimenticios. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. ¿Te diste cuenta de toda la información que podemos encontrar en las etiquetas de los alimentos? Si las leemos, podremos saber si lo que comemos tiene mucho azúcar o demasiada grasa o si en verdad nos aporta los nutrientes necesarios para estar saludables. ¿Notaste que al final del video te propusieron un juego? ¿Por qué no lo intentas con ayuda de tus papás? ¡Será divertido! Para tomar decisiones acertadas, es importante estar informado. ¿Pero cómo puedo ser un consumidor responsable? Observe el siguiente video que te ayudará para consumir cosas que sean buenas para ti y para tu salud y que no perjudiquen a otras ni al planeta. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Esperamos que hayas disfrutado los videos. Ahora pon atención a la siguiente pregunta para que puedas responderla. ¿Qué es el consumo responsable y cómo puedes aplicarlo en tu vida cotidiana? Ya sabes, ¿qué es el consumo responsable e inteligente? De ahora en adelante, te invitamos a revisar anuncios impresos para entender por qué resultan tan atractivos y provocan que las personas consuman un producto, aunque no sea necesario ni conveniente. En tu libro de texto de español de cuarto grado, puedes encontrar más cosas sobre este tema a partir de la página 90. Aunque se cite el libro de cuarto grado, los de tercer grado deben también responder las preguntas y realizar la actividad. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema o si tienes internet, puedes también obtener información de ahí. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. No olvides también guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela. ¡Listo! ¡Terminamos! ¿Qué dicen las etiquetas y los envases? ¿Qué te pareció? Interesante, ¿no lo crees? Y aún nos queda mucho por aprender. Ahora vamos a ejercitarnos con los siguientes videos. ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos que disfruten el estiramiento que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente sientan como toda esta parte se va estirando atrás de la rodilla regresamos y ahora vamos a ir hacia enfrente lo más que pueda hacia enfrente igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ok entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho unos segundos también a disfrutar el estiramiento ahora regreso y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado vamos un poco más un poco más ok regresamos ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro y ya que estemos en esta posición ahora sí otra vez vamos hacia adelante ok en este estiramiento vamos a estirar aparte de la pierna el glúteo igual unos segundos vamos con la otra pierna hacia adelante hacia adelante va a doler un poco al principio es normal pero el chiste es que lo hagan muchas veces diferentes veces en la semana para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez listo estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte ahora vamos a hacer maripositas vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco así es y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda vamos a empezar con este brazo hacia adelante ahora el otro brazo hacia adelante ahora hacia atrás primero un brazo después el otro brazo nos relajamos un poco ahora vamos a estirar el cuello el cuello es de las partes más ricas para estirar vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo primero hacia el lado en donde está donde está nuestro brazo y nos estamos agarrando la cabeza y luego hacia el centro ahora cambiamos de brazo y ahora hacia el centro muy bien ahora vamos a mover un poco el cuello vamos a relajarlo hacemos medios círculos bueno esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar a mí me gusta mucho lo disfruto mucho y esto sirve para antes de hacer ejercicio para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día lo que me parece de la noche que yo soy porque yo soy Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Para que cuando acabe el programa Pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo Ahora vamos a aprender Cómo leer y escribir números naturales De varias cifras Para eso hemos seleccionado algunos videos Para ti Esperamos que los disfrutes mucho En el primer video Veremos la descomposición decimal Que te ayudará a entender Algunas cuestiones básicas Que tienes que recordar Lo más importante Es que disfrutes aprendiendo a la distancia Y pongas mucha atención En lo sencillo que es entender Y trabajar con números grandes Para ver este video Encuentra el link Aquí abajo en la descripción Para ver este video Encuentra el link Aquí abajo en la descripción Algo que acabas de aprender Es que la descomposición decimal Ayuda a que leas y escribas Un número natural Ahora es momento de anotar Las preguntas Y las actividades Para que terminando el programa Las pueda responder Tranquilamente ¿Cuántos ceros Tiene un mismo número Del orden de los millares? ¿Y cuántos Del orden de los millones? Ahora prepárate para ver Estos siguientes videos Que te ayudarán a seguir Practicando la lectura Y la escritura De números grandes Para ver este video Encuentra el link Aquí abajo en la descripción Para ver este video Encuentra el link Aquí abajo en la descripción Esperamos que hayas disfrutado Los videos Ahora pon atención A la siguiente pregunta Para que puedas responderla Platica con quien te acompañe ¿Qué debes tomar en cuenta Cuando escribes un número grande? En el libro de texto De desafíos matemáticos De tercer grado Puedes practicar el tema En las páginas 44 a 46 Y de cuarto grado En las páginas 82 a 87 Si no cuentas con estos materiales No te preocupes En cualquier caso Platica con tu familia Sobre lo que aprendiste Seguro les parecerá interesante Y podrán decirte algo más No olvides también Guardar en tu carpeta De experiencias Tus respuestas Para que se las muestres A tu maestra O maestro Cuando volvamos a la escuela Listo Terminamos Escribiendo números grandes ¿Qué te pareció? Interesante ¿No lo crees? Y aún nos queda mucho por aprender Nos vemos en la próxima aquí En Aprende en Casa Si no tienes el libro de texto O necesitas ayuda Para responder las preguntas Llama a Educatel 5536-017599 Y 800-288-6688 También puedes encontrar Los libros de texto En la página http Dos puntos Diagonal Diagonal Librosdetexto Punto set Punto go Punto mx Este ciclo escolar Incorporaremos un elemento De valoración complementario Conocido como Carpeta de experiencias Pero ¿Qué es la carpeta de experiencias? Los ejercicios Que te solicitamos En televisión Aquí te enseñaremos A hacer la tuya Necesitarás Un folder O sobre Es mejor si reciclas Uno que ya tengas en casa Pon tu nombre completo Y grado escolar Al que perteneces Te invitamos a decorarlo Más te guste Los ejercicios Deberás hacerlo Sobre una hoja de papel A la que le pondrás Tu nombre Grado Fecha Y por qué medio Viste el programa Si fue por televisión Recuerda poner el canal Integra tus trabajos En el folder que hiciste Recuerda llevarla A tu maestra o maestro Cuando regreses a clases ¡Suscríbete! 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 Para ver este video Encuentra el link Aquí abajo en la descripción Hola Mi nombre es Iván Cruz Soy asesor externo Especializado en Fagot En la UNEM Michoacán Soy egresado De la Facultad Popular De Bellas Artes De la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Llevo 11 años Tocando el Fagot Y tengo 4 años Como docente El Fagot Es un instrumento Que pertenece a la familia De los Vientos Madera Dentro de una orquesta Es un instrumento Armable Que consiste En 5 piezas Culata Tubo bajo Tubo tenor Campana Y Tudel Además Como accesorio externo Al instrumento Está la caña Ella es la que produce La vibración Que hace sonar El Fagot Con su peculiar sonido La caña Está formada Por dos balas De carrizo Sobrepuestas entre sí Por eso se le conoce También como Doble lengüeta La caña Es muy importante Para tocar el Fagot Porque ella Es la que define El tipo de sonido Que va a salir del Fagot Es muy común Que cada Fagotista Construya sus propias cañas Esto además Le da al músico La oportunidad De conectarse Con el instrumento De una manera Más profunda Ya que le permite Elegir Que tipo de sonido Quiere proyectar A la hora de tocar Una característica Del Fagot Es que es un instrumento Con un registro Muy amplio Su timbre Es muy peculiar Algo oscuro Hay quienes lo llaman Pastoso Además Puede sonar Muy dulce Y suave Así como potente Y adhesivo Es gracias A ese timbre Que varias piezas Utilizan el sonido Del Fagot Para representar Magia E historias de fantasía Sobre la historia Del Fagot Es un instrumento Que tiene su origen En el siglo XVII Proviene de un instrumento Antecesor Llamado Buncian Que era prácticamente El abuelo Del instrumento Que vemos aquí El Buncian Era mucho más pequeño Con un mecanismo Más sencillo También se tocaba Con noble caña Después existió El Fagot barroco Luego el Fagot clásico Luego el Fagot romántico Con toda esa evolución En el siglo XIX Alcanzó su forma actual Con un talabro total De dos metros y medio Además Su mecanismo de llaves Se perfeccionó Y ese sistema Se conoce como Sistema Hecker Ahora Es más cómodo Para las manos Y se pueden tocar Pasajes musicales A velocidades muy rápidas El Fagot moderno Puede tocar En un registro De tres octavas y media Y se divide En grave Medio Agudo Y sobreagudo El Fagot Tiene un papel Muy importante En la orquesta Ya que gracias A su amplio registro Es considerado El bajo De los instrumentos De viento madera Muchos compositores Escriben obras En donde el Fagot Toca la misma voz Que los chelos Y los contrabajos Con la finalidad De reforzar La sección grave De toda la orquesta El Fagot El Fagot También se destaca En los pasajes solistas De una orquesta En donde se puede apreciar Su sonido dulce Y rico en armónicos Además Su timbre Es compatible Con el clarinete El oboe Y la flauta Compañeros de sección Con quienes comparte Famosos pasajes orquestales Desde el periodo barroco Hasta la actualidad Varios compositores Han escrito conciertos Para Fagot solista En donde se explotan Todas las cualidades Del instrumento A continuación Voy a tocar La pieza Llamada El aprendiz de brujo Del compositor Paul Ducas Si te gustó el Fagot Te invito a formar parte De la orquesta De la nueva escuela mexicana En Michoacán En donde con gusto Te enseñaremos A tocar Este hermoso instrumento Y tendrás la oportunidad De convivir Con otros alumnos Talentosos Que ya están aprendiendo A tocar un instrumento musical Eres bienvenido Te esperamos Te enseñaremos Cómo armar un cubrebocas Con ayuda de un adulto Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón Que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación De estas Debe estar supervisada Por un adulto ¡Empecemos! 1. Estira la playera A lo largo y a lo ancho 2. Marca con el plumón O la pluma Y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo Partiendo de abajo Hacia arriba Repite el paso anterior Del otro lado De la playera 3. Traza la línea horizontal Entre los dos puntos 4. Con ayuda de un adulto Corta sobre la línea horizontal Que marcaste Asegúrate de cortar Por fuera de la playera No introduzcas Las tijeras en ella 5. Ahora tenemos Un pequeño pedazo De playera Estira a lo ancho Y con ayuda de la regla Mide y marca Con el plumón O la pluma De 15 a 18 centímetros De largo De un lado Dejando un margen De dos centímetros De alto Arriba y abajo 6. Nuevamente Pide ayuda A un adulto Para recortar Las líneas marcadas ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas Con dos pares De cuerdas Para colocártelo Deberás amarrar Las cuerdas Sobre tu cabeza Y alrededor De tu cuello ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!